¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita y este es mi canal, las recetas de Lupita. El día de hoy voy a mostrarles cómo preparar una rica horchata de melón. Vamos a necesitar una taza de semillas de melón, yo aquí ya las tengo, son semillas secas. Cuando yo ocupo el melón, le saco las semillas, las pongo en una taza con agua, las enjuago muy bien hasta que quedan así y las pongo a secar sobre papel estraza para cuando ya estén secas, guardarlas en una bolsa de plástico y meterlas al refrigerador. Vamos a necesitar también 15 almendras, vamos a necesitar media lata de leche condensada o una lata, yo como no me gusta tan dulce voy a poner media lata, una cucharada de vainilla, una taza de leche evaporada y una taza de arroz remojado en agua caliente. También vamos a necesitar hielos y más agua. Y para nuestra horchata de melón vamos a poner todos nuestros ingredientes en el vaso de la licuadora. Vamos a agregar, voy a agregar agua para ayudarle a licuar. Y yo todo esto me lo voy a llevar a la licuadora. Ya que está bien licuada nuestro arroz con las semillas de melón, vamos a pasarlo por un colador fino y vaciarlo en nuestra jarra. Aquí tenemos ya nuestra rica agua de horchata de melón, yo le puse un poquito de canela molida encima. Esta agua es bien rica y muy fresca. Espero que la receta les haya gustado, que compartan el video, que se suscriban al canal. Y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.